Hola mi gente linda, hoy decidí hacer este post para explicarte que lo que estamos haciendo en el mundo hoy en día, lo estamos haciendo mal. Que esos dogmas antiguos, antiguos, denuncionistas de la vieja era, desafortunadamente, nos están enfermando. Que esos dogmas antiguos, de muchos, no todos, muchos, coach de gimnasio nos están enfermando. Y el principal dogma que nos enferma, quiero contarles y quiero explicárselos por qué, es el cuentico ese del balance energético. ¿Y por qué se los digo con conocimiento de causa? Porque ese dogma del balance energético es la principal causa de enfermedad hoy en el mundo. Porque es imposible que le digamos a las personas que coman de todo mientras que no se pasen de 1500 calorías y van a bajar de peso. Es imposible sabiendo cuál es la principal causa de enfermedad y muerte en el mundo. Y peor aún, es imposible que consideremos los alimentos solamente como calorías. O sea, eso es una cosa de locos, es una cosa, el que piense en eso, definitivamente no tiene ni idea de lo que es el cuerpo humano. El cuerpo humano no es una maquinaria de contar calorías. Ustedes se imaginan, el cuerpo humano, llegaron dos, llegaron cinco calorías, llegaron diez, llegaron veinte calorías. Tucu, 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 llegaron cincuenta, ahora réstele, se fue a multiplicar, ay no, se fue a hacer gimnasio, menos cincuenta, no, no. A ver, ¿en dónde estamos? ¿Quién puede pensar que nuestro cuerpo es un balance energético? Peor aún, yo les voy a decir algo con conocimiento de causa. Yo guío a personas que inician una dieta cetogénica, ¿sí? No estoy diciendo que sea cetogénico, te voy a explicar. En este momento, aquí actualmente, estoy guiando a seiscientas personas al tiempo. Veinte chats de treinta personas al tiempo. Si yo me pusiera a contar calorías de esas personas, les estoy dando en promedio tres mil quinientas calorías. Pero esas tres mil quinientas calorías vienen de esto. Vienen de grasas hermosas saturadas, vienen de queso, vienen de proteínas. Ustedes pueden creerme que el noventa y siete por ciento de esas personas comiendo exceso, entre comillas, de calorías, que yo, para mí eso es mierda pura, suban, bajen todas, todas, el noventa y siete por ciento bajen de peso. ¿Cómo es posible? Ahorita te lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque las proteínas, señores, que es el veinticinco por ciento de lo que tú comes al día, no sirven para producir energía, no sirven. Las proteínas no producen calorías, no se usan en el ciclo de crees como energía. Ese cuentito es que las proteínas se usan como energía, no hacen parte de un balance energético. Ahora miremoslo al revés. ¿Por qué las personas que hoy en día no comen grasas y se les da por comer carbohidratos, como eres tú, todos los días comes carbohidratos, y comes mil ochocientas calorías derivadas del pan, de la avena, del arroz, de la fruta, de las pastas, de los jugos, poquitas calorías? ¿Por qué crees que suben de peso? Suben de peso porque activas la insulina. Ahora, señores, el que piense y hoy en día el que crea, los nutricionistas de la vieja era que creen en el cuento de las calorías son los que nos están enfermando. Hoy en día hay una serie de nuevos nutricionistas, de nuevos, de la nueva era, que piensan mucho más allá que nuestro cuerpo es súper complicado y que no es una maquinaria de contar calorías, es una máquina hermosa que tiene un control metabólico hermoso y que se rige por hormonas. Así de fácil. ¿Qué es lo que pasa y por qué las calorías no sirven? Porque si tú ya eres resistente a la insulina, de una vez te cuento, si tú tienes resistencia a la insulina como tiene el 60% de la gente en la humanidad, esa persona ni siquiera el azúcar le senta a la célula, ni siquiera lo usan como energía. Y ese azúcar que queda por fuera de la célula, ahí lo único que va a hacer es volverte mierda, volver tu sistema hormonal mierda. O sea, ni siquiera entra a la célula el azúcar y la glucosa de lo que comes, lo único que hace es enfermarte. Entonces, cuando a ti, hoy en día, un nutricionista, un endocrinólogo, un médico, un coach de gimnasio, te dice que tienes que comer carbohidratos, pero lo único que tienes que hacer es bajar las calorías, las calorías a 1.500. Lo único que quiere de ti es que te enfermes por todos los lados. ¿Por qué? Te enfermas por comer carbohidratos porque la enfermedad moderna está ligada a la resistencia a la insulina y toda la inflamación que tenemos en nuestro cuerpo, que nos produce enfermedad, está ligada a la resistencia a la insulina. Pero peor aún, cuando uno activa la insulina, todo lo que se come, todo se convierte en grasa, todo. Eso se llama lipogénesis de nuevo. Todo se convierte en grasa y como el azúcar no está entrando a la célula, porque no puede entrar, porque eres resistente a la insulina, ¿para dónde se va? Para la grasa, acerca de lipogénesis de nuevo. La lipogénesis de nuevo se hace a partir de la glucosa, se hace a partir del pan, de las pastas. De la fruta, se hace a partir de la avena, se hace a partir del arroz. Pero peor aún, entonces nos comen a comer poquitas calorías, entre comillas. O sea, nos ponen a comer poquito y nos comienzan a desnutrir además. Yo debo decir una cosa. Ya para terminar, cuando yo comparo esto con esto, es un dogma difícil, yo sé, por este dogma que estoy diciendo, la mayoría me consideran que estoy loco, sí, es una revolución, es una revolución en el mundo. Pero te voy a decir una cosa, como médico intensivista que soy, y se los he dicho muchas veces, yo ya sé por qué la gente se enferma, yo ya sé por qué la gente se engorda, y yo ya sé por qué la gente se muere. Porque decidió no solamente comer carbohidratos y llenar de carbohidratos su cuerpo, sino llenarse de comida procesada. Y lo que nos mata en últimas, lo primero, es lo que meto a mi boca, es el veneno que meto a mi boca. O sea, cuando yo decido que mi plato sea no para darle placer, porque cuando tú comes carbohidratos, los comes no porque creas que son nutritivos, porque nadie va a pensar que un pan es nutritivo. Nadie va a pensar que una avena es nutritiva, si la avena es pura mierda, es puro carbohidrato. No tiene nada de vitamina, ni minerales, ni proteína, ni nada. Eso es un 10% ahí. O sea, el resto es puro carbohidrato, o un arroz, o una fruta. O sea, la fruta es puro azúcar. Tú sabías esto, no tengo que decírtelo. Tú sabías que este plato te estaba enfermando, claro. Pero llega tu nutricionista y llega tu endoquinólogo y llega los médicos de la vieja era y te dicen, sigue comiendo eso, tranquilo, no te preocupes. Mientras que hagas balance energético. El balance energético, señores, es una mierda. No sirve parada. Nuestro cuerpo no es tan simple como un simple balance energético. Si tú quieres de verdad sanarte, debe darle tu boca, no lo que le gusta, sino lo que le conviene. Sin contar las calorías, porque no es tu cuerpo una máquina contadora de calorías. Si le das proteínas, las proteínas no se usan como energía. Se usan para producir aminoácidos y para producir músculo. Si le das grasa, las grasas sí se usan como energía. Pero las que sobran se convierten en cuerpos cetónicos si no comes carbohidratos. Y si le das, no sé, queso y eso, también son grasas. En últimas, ¿qué es lo que trato de decirte? Si tú mantienes tu mecanismo hormonal perfecto con el glucagón arriba y la insulina abajo, independiente de lo que comas, vas a ser una máquina hermosa sanadora. Obvio, ojo, y quiero que lo tengas súper claro. Si te levantas temprano, si haces ejercicio, si estás en contacto con el sol, si ves rayos infrarrojos, si además de eso duermes bien, si no te estresas, si vives feliz, la alimentación multiplica. El resto de las cosas suma. Y yo lo expliqué en un post. La mayoría de la gente se enferma, inclusive comiendo así, porque cree que es solo comer así. No, necesitas un estilo de vida saludable. Y eso, ojo, yo te lo digo como intensivista. No, yo no sé nada de nutrición, Sam. Ese no es mi especialidad. Mi especialidad es salvar tu vida, pero salvarla a través de alimentación. Y sé lo básico para que tú salves tu vida, porque sé que te enferma, porque sé que te mata y porque sé que tu cuerpo no es una simple máquina, como nos hacen pensar los demás, de contar calorías y macros. Tu cuerpo es una máquina hermosa sanadora. Tienes que darle lo que le conviene para que sea así. Dime qué piensas de esto. Yo sé que van a haber muchas críticas. Me importan las críticas. No me critiques porque te bloqueo. Dame comentarios de lo que quieres, de que te voy a comentarios positivos. Y dime si te parece o no te parece lo que estoy diciendo de una bonita forma, sin estrés. Soy tu doctor Baite. Te quiero mucho. Doctor Baite, tu es una página hermosa. www.autobaiter.com En esa página lo vas a encontrar todo para que comiences a bajar de peso. La fase 1, la fase 2, la fase 3. Y en cada fase vas a encontrar las listas de alimentos, los menús, las recetas, desde desayuno, almuerzo y cena. Todo, 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 todo para que seas ese keto perfecto. Pero no es solo una dieta. No es solamente un menú, ni recetas, ni listas de alimentos. Lo más importante de esto es el seguimiento que te voy a hacer en un chat grupal. Y en ese chat grupal por 30 días voy a resolver todas tus dudas de alimentación para que no cometas ni un error. Soy tu doctor Baite.